Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 21 de agosto del 2019, son las 12.30 de la madrugada. Y el día de hoy quiero hablar, más que hablar de la planeación, porque de la planeación ya he hablado mucho en el canal. En verdad, si ustedes en el buscador de YouTube ponen Soy Docente Planeación, van a encontrar, por ejemplo, uno que era plan de clase, los elementos básicos de una planeación didáctica, la planeación con el nuevo modelo, formatos de planeación, cuando fue la parte de la evaluación, cómo trabajamos esta situación de la planeación. Ya, más que hablar de la planeación, quiero hablar de algo más importante, que es el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado que tiene nuestro programa es de donde parte o de donde vamos a partir también para armar la planeación, para armar la evaluación, y tenemos que saber analizar ese aprendizaje esperado, porque si no lo hacemos correctamente, en ocasiones nos aturamos de trabajo, y en el caso específico de secundaria, queremos de pronto enseñar algo que va más allá del aprendizaje esperado, ¿sale? Actualmente me encuentro dando con mi supervisión, con toda la parte de la supervisión de donde trabajo, asesorías a las escuelas donde hablamos acerca de las competencias y el aprendizaje esperado. Es una actividad, les he puesto la presentación, que el objetivo es, desde la función del ATP, poder acompañar a los maestros. ¿Qué es un ATP? Es un asesor técnico pedagógico. ¿Cuál es la función del ATP? Tres cosas. Asesorar, acompañar y apoyar. Y me enorgullezco en decir que mi objetivo ha sido esto también en el canal de YouTube. Me podría yo considerar el ATP nacional, porque trato de asesorar, acompañar y apoyar a los docentes en diferentes estados, y ustedes me han mostrado cómo en algunas juntas de consejo técnico ponen mis videos con el objetivo de compartir información. De eso se trata el canal. Yo asesoro, acompaño y apoyo, pero también ustedes a mí me retroalimentan. Ustedes me dan apoyos, me mandan recursos, y eso lo compartimos a nivel nacional. Debo de mencionar que hemos estado trabajando en una línea continua los ATPs con el objetivo de sacar producciones que a ustedes como docentes les faciliten la labor. Y eso es parte de esta plática que me gustaría tener ahorita con ustedes. Es algo muy breve, que más que ir enfocado a la planeación, quiero que lo enfoquemos al aprendizaje esperado. Pero quiero recordarles algo. Todos planeamos, todos hacemos un plan de acción que nos ayuda no solamente en la escuela, también cuando salimos de viaje, en la casa. Muchas de ustedes me decían, maestro, yo veo sus videos cuando estoy haciendo de comer. Entonces ya tienen un plan de acción. Saben que van a llegar a la casa, que van a hacer de cocinar, que van a lavar, que van a hacer, y mientras ponen el video de YouTube. Entonces a todas aquellas que están haciendo eso en este momento, les mando un saludo. Hay un proceso de la planificación. Esta parte de la planeación es como jugar ajedrez. Yo lo manejo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque es una toma de decisiones pensadas. Yo debo de esta planeación plasmarlo en un documento, porque yo genero una cultura de la evidencia. Y además, es parte de mi responsabilidad, por supuesto. ¿Qué documentos me mencionan que debo de usar planeación? Nada más voy a mencionar tres. Número uno, los planes y programas. Los planes y programas nos hablan de la planeación. De hecho, el 2011 era uno de los principios pedagógicos. El programa 2017 hace lo mismo. Pero este proceso de planeación, esta toma de decisiones son pertinentes debido a que yo tengo, ya conozco mi programa y conozco a mis estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿quién me lo dice? Repito, mi programa. Número dos, me lo dice la Ley General de Educación, por supuesto. Y número tres, el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Educación Pública. La planeación es algo inherente a mi función. Debo de armarlo. Y yo les platicaba a algunos docentes que actualmente, con lo que viene en el programa de carrera de las maestras y los maestros, me va a afectar si yo no entrego planeación. ¿Por qué razón? Nada más lo voy a decir muy sencillo. En este programa de carrera de las maestras y los maestros, menciona que para aumentar horas, para incrementar el incentivo, para ascender a una promoción, el docente en su historial no debe de tener notas desfavorables. Ya lo hemos platicado en algunos videos con hasta el abogado, ¿no? Que es una nota desfavorable, aquello que a mí no me favorece. Entonces, el no cumplir con la planeación me puede generar en algún momento un exhorto, un extrañamiento que va a mi expediente y eso me pueda afectar. Eso lo debemos de tener muy claro. Sabemos que la planeación no es perfecta, que puedo yo tener una excelente planeación y que llego y sucede cualquier situación en la escuela y tengo que cambiar y generar un plan B. Eso es súper claro. Hay un proceso que se debe de seguir, se genera un diagnóstico, este diagnóstico me genera una planeación, obviamente considerando también los elementos de mi programa y debe de existir una evaluación. La planeación y la evaluación van como en un círculo uniéndose para cumplir con ciertos elementos. Sin embargo, todo esto va a partir tanto del diagnóstico como del programa, que es en el programa específicamente el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado, como su nombre lo indica, es lo que espero que el alumno aprenda. Eso es lo que espero, lo mínimo que espero que el alumno aprenda. Si tú vas más allá del aprendizaje esperado, ¡qué bueno! Pero al menos tienes que llegar a ese nivel que te estoy pidiendo. Hablar del diagnóstico, hablar de planeación, ya lo he hecho, también de evaluación. Debemos de tener elementos básicos, como del diagnóstico, el contexto familiar, escolar, sociocultural, los estilos, ritmos y el canal de aprendizaje. Eso me ayuda también para generar mi planeación, porque si yo mismo observo en los canales de aprendizaje que el 60% de mis estudiantes son visuales auditivos, entonces las actividades que yo debo de generar deben ser visuales auditivas, porque es lo que más va a reforzar en el aula. Bien, hablar de una competencia es la unión de tres cosas, que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. La competencia es una capacidad de responder a diferentes situaciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque el 2011 está basado en un enfoque en competencias, basado en competencias, y el 2017 es un enfoque competencial. Nos piden tres cosas, vuelvo a repetir. Un saber hacer, que son las habilidades, con el saber, que es el conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, que son los valores y actitudes. Ambos programas me hablan del conocimiento, de las habilidades y de las actitudes y valores. Lo gracioso es eso. ¿Qué es un aprendizaje esperado? Son indicadores de logro, como dice el 2011, o son descriptores de logro, pero que me permiten, y lo voy a manejar de este lado en el 2017, gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Yo, con el aprendizaje esperado, puedo tener o un conocimiento o una habilidad, también depende mucho del aprendizaje, una actitud y valor, y cuando yo acumulo varios aprendizajes esperados, puedo llegar a la competencia. ¿Qué era lo que nos presentaban esto en el programa? Que es la trenza de las competencias. Yo tengo conocimientos, yo tengo habilidades, yo tengo actitudes y valores, y cuando las trenzas combino, genero una competencia y eso me permite hacer, o generar una acción, y cumplir con algo que se me esté pidiendo. Ok, la importancia del aprendizaje esperado es tal, es tal, que nosotros mismos tenemos que saber destrozar, así lo voy a decir, destrozar, diseccionar el aprendizaje esperado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esta es la actividad que quiero que ustedes hagan, con su programa. Nosotros ya la hicimos, pero es para secundaria específicamente, más adelante en un próximo video se los voy a compartir, porque todavía tenemos que afinar ciertos detalles, pero me encantaría ver esto mismo en el caso de primaria, y en el caso de preescolar. Es difícil, por supuesto, pero el docente lo tiene que hacer para entender, cómo está armado un aprendizaje esperado, y que pueda entender los elementos que lo componen. Un aprendizaje esperado debe de tener, un conocimiento forzosamente, y una habilidad, casi siempre tiene conocimientos y habilidades. Las actitudes y valores de pronto las deja a un lado, y es nuestra labor encontrarlas. Ok, bien, por eso proponemos esta actividad, que espero la puedan hacer. Vamos, a colocar nuestros aprendizajes esperados, y vamos a colorear de azul, la parte del conocimiento. Vamos a colorear de verde, la parte de la habilidad. Y vamos a colorear de morado, la parte de las actitudes y valores. Así, las palabritas que nosotros encontremos, del conocimiento, de la habilidad, de las actitudes y valores. Y vamos a subrayar, en rojo, el verbo de acción. Ok, el verbo de acción, lo voy a subrayar en rojo. Con esto, vean el ejemplo, este es de formación cívica y ética. Lo primero que debo de hacer, es, en rojo, vamos a subrayar, los verbos de acción. El verbo de acción, casi siempre puede estar, hicimos algo que se llama Chava, que me gustaría que lo vieran, antes de pasar al ejemplo, para entender, cómo encontrar, cada uno de estos aspectos. El conocimiento, lo vas a encontrar con la pregunta, ¿con qué temas tendrá contacto el alumno? ¿Qué es lo que me pide mi aprendizaje? ¿Qué aprende el alumno? La temática. La habilidad es, cómo ese tema, lo va a poner en práctica, el alumno. Cómo pondrá el alumno en práctica, los aspectos conceptuales. Después, el valor y la actitud. ¿Qué disposición refleja, o qué lección hace el alumno como individuo? ¿Ok? Y el verbo de acción, eso es, como individuo, y con la sociedad. No solamente tiene que ser como persona, sino también, con la sociedad que lo rodea. Y el verbo de acción es, ¿qué va a realizar el alumno? ¿Qué va a realizar el alumno? Esta parte de chava, la tenemos más general en esta parte, ¿no? Digo, destrozamos un poquito la pregunta, y le ponemos ahí un aspecto que nos da respuesta. Ejemplo, el conocimiento son, considerar los aspectos conceptuales. Lo que me interesa ahorita es el verbo de acción. Este verbo de acción, se va a subrayar, y dice, ¿qué va a realizar mi alumno? Considerar los verbos en tercera persona. Solo considerar verboides en infinitivo, ar, er, ir, cuando estos complementen los primeros. Tenga en cuenta que estos verbos, se relacionan directamente con la habilidad. Va relacionado. Y por ende, con todo el proceso de evaluación. Esto es importante. Este verbo de acción, va relacionado, ligado con la evaluación. Yo no tengo que evaluar más, de lo que me están pidiendo. Este documento de chava, para que ustedes lo lean, va a estar en la descripción del video, para que ustedes lo tomen, de pronto agarren su aprendizaje esperado, y lo empiecen a diseccionar. ¿Ok? Casi todos los aprendizajes esperados, inician con un verbo en tercera persona. Casi todos. De hecho, en el único, creo que no encuentro, es educación física, pero la mayoría lo tiene. Es, resuelve, toma, analiza, este, son diferentes, pero los vamos a encontrar. Vamos a hacer este ejemplo, con uno de formación cívica y ética. Dice, el aprendizaje esperado es, toma decisiones que favorecen su calidad de vida, y autorrealización, expresando su capacidad para responder asertivamente. Primero, los verbos de acción. Los verbos de acción, en este caso van a ser, toma, favorecen, expresando, o expresar, para responder. Esos son los verbos de acción que el alumno va a tener. Estos cuatro aspectos, estos verbos de acción, son lo que yo tengo que evaluar, a lo largo de las sesiones, para ver si está logrando el aprendizaje esperado. En este aspecto, ¿cuál sería, o cuál va a ser, el conocimiento? Conocimiento. Sé que empieza a ser como medio extraño, ¿cuál sería el conocimiento en este aprendizaje esperado? Pues bueno, va a ser la palabra calidad de vida. El alumno debe de conocer qué significa tener una calidad de vida para tomar la habilidad. ¿Cuál va a ser la habilidad? La toma de decisiones. Eso es una habilidad. El que nosotros tenemos decisiones es una habilidad muy fuerte. Ese toma de decisiones me van a ayudar para tener una mejor calidad de vida. ¿Y cuál es la actitud y el valor? Todo lo demás. Toma de decisiones que favorecen su propio y autorrealización. Favorecen autorrealización expresando su capacidad para responder asertivamente. La actitud y el valor tiene que ver con su persona o con su comunidad o con el medio ambiente o con la naturaleza. Pero tiene que ser con ese aspecto. También podemos encontrar los valores. ¿Ok? La habilidad que iba a ser entonces toma de decisiones. El conocimiento calidad de vida. Cuando el alumno tome decisiones que favorezcan su calidad de vida y autorrealización expresando su capacidad para responder asertivamente. Yo ya con eso me di por cumplido el logro del aprendizaje esperado. No tengo que dejar que el alumno identifique los aspectos de la calidad de vida. No, que él tome decisiones. Yo lo puedo poner en situaciones, situaciones problema, para que él tome la mejor decisión con los aspectos que considera. De esto se trata este análisis. Y vamos a encontrar que no en todas las asignaturas vamos a tener los tres colores. Bueno, los cuatro colores si los vamos a tener. Vamos a tener siempre tres de cajón. El verbo de acción, el conocimiento y la habilidad. Y de pronto la actitud y el valor no lo encontramos tan seguido. También va a depender mucho de la asignatura. En este caso es formación cívica y ética. Y en formación cívica y ética tiene que prevalecer cierto color que siempre va a ser la actitud y el valor. En algunas otras asignaturas prevalece otro color. En el caso, por ejemplo, de matemáticas. Prevalece mucho la parte azul, la parte del conocimiento. Y así lo van a poder ver en cada una de las asignaturas. Les pongo el ejemplo de matemáticas. Aquí no encontramos, aquí no vamos a encontrar nunca la parte de la actitud y el valor. Nunca la vamos a encontrar. ¿Cuál sería entonces el verbo de acción? El verbo de acción es que explique, explicar, explica. ¿Cuál es el conocimiento? Eventos complementarios, mutuamente excluyentes e independientes. Él tiene que conocer estos elementos. Esa es la temática que tiene que ver en matemáticas. ¿Y cuál es la habilidad? Pues que explique la diferencia. Si él me explica la diferencia, automáticamente tendría el 10. ¿Cómo? Puede ser que me lo redacte. Puede ser que por medio de ejemplos me logre explicar de manera oral o escrita esta diferencia de cada uno de estos, de esta temática. Ahora bien, el que no venga aquí la actitud y el valor, el color morado, no significa que no se pueda ver. Es ahí decisión del docente, o que tendría que ser una parte importante, donde debe de encontrar alguna actividad que puedan trabajar en equipo, que genere una actitud positiva al trabajo y demás. ¿Ok? La taxonomía de Bloom, que es una de las que se sigue usando, explique este uno de los niveles más altos. El alumno tiene que pasar por menciona, por describe, por explica. Ahí llega creo que ese nivel. Primero tiene que conocer ciertos elementos y explica matemáticamente esa diferencia. Destrozar y conocer nuestros aprendizajes esperados, la verdad es una tarea maratónica. Pero si nosotros lo logramos, vamos a entender lo que me está pidiendo el programa por cumplir y ya no tendré por qué evaluar más cosas o tener que llevar más situaciones que me puedan afectar el logro de los aprendizajes. Porque de pronto digo, bueno, es que el docente no está llegando al nivel que estoy pidiendo, pero por qué razón, destrozaste, analizaste correctamente tu aprendizaje o a lo mejor el alumno sí lo llegó, pero tú le exiges un nivel más alto. Y no, nada más tienes que quedarte en lo que se espera que él aprenda, en el nivel en el que se encuentra, por supuesto. Como actividad de este video, quisiera que ustedes destrozaran este aprendizaje esperado. Sí tiene los cuatro colores, de hecho ya les voy a poner en rojo la parte del verbo de acción. Bueno, quiero que ustedes me escriban en los comentarios para que hagamos este ejercicio y ustedes mismos lo hagan con sus aprendizajes esperados de los diferentes niveles. ¿Cuál es el conocimiento? Ok, aquí hay un doble conocimiento que está como separado. ¿Cuál es la habilidad y cuál es la actitud y valor en este aprendizaje esperado? Aquellos que lo tengan correcto les voy a dar corazoncito y después de unos días lo voy a poner hasta arriba de los comentarios como un comentario fijado. Y les voy a mostrar cómo quedó y en un próximo video también voy a poner la imagen al final de ese video para ver que lo hayan respondido correctamente. Si yo puedo destrozar correctamente mi aprendizaje esperado, puedo generar una planeación acorde, unirla con el diagnóstico para entender las características de mis alumnos, entender que me pide mi programa por cumplir, cuál es lo mínimo que se me está pidiendo y así no generar una evaluación tan pesada porque de pronto viene el cierre del ciclo escolar y ahí veo a los maestros cargando sus cuadernos porque van a pasar todas sus firmas o contar firmas o evaluar. No todo, no todo lo que se está pidiendo son cosas que se deben evaluar. Son aspectos específicos que me están pidiendo mi asignatura y esto aplica para todos los niveles. ¿Sale? Antes de irme quiero decirles que estamos trabajando en un proyecto a nivel nacional, algunos ATPs, que van a poder consultar, así vean todos los aprendizajes de secundaria. Ojalá que algunos de que sean de primaria puedan hacer el mismo ejercicio, en especial los ATPs, para que lo compartan con los docentes, destrozar los aprendizajes. Y si no, ustedes intentenlo y digan, maestro, hice los aprendizajes de español, de primer grado, de primaria, se lo mando, no sea malo, revíselo. Y en algún día espero acumular todos y podérselos compartir a ustedes para que analicen y empiecen a comparar y vean si se está cumpliendo el aprendizaje esperado. En verdad, destrozar mi aprendizaje esperado es una tarea maratónica y podré cumplir con el saber, el saber hacer y el saber ser. Esto con el objetivo de un video que voy a subir un poquito más tarde y hablarles acerca de un formato de planeación didáctica, que repito, va más enfocado para secundaria, pero espero les pueda servir a muchos de ustedes. Ya lo traté de hacer más sencillo para no estar escribiendo tantas cosas y que sea breve, conciso a lo que me están pidiendo y lo que me revisan de pronto algunos asesores técnico pedagógico. Yo solamente voy a dar una propuesta, recuerden que no hay un formato único y antes de irme de este video decirles que de este proyecto están participando muchos ATPs de diferentes estados. Así que me gustaría darles un reconocimiento a nivel nacional y si los conocen, díganle que crees eres un buen ATP y espero que nos puedas apoyar más. Es la maestra Roxana María González Vargas de Nayarit, Cecilia Gallegos Valdés de Jalisco, Rosario Bernadino de Guerrero, Leticia Guardado de Jalisco, Esther Hernández de Veracruz, Luis Alberto de Rivero Sánchez también de Veracruz, Nancy Quirós de Sinaloa, Juan Fernando Gómez Pérez de Veracruz, Mariana Silva de Veracruz, muchas personas de Veracruz, muchos ATPs de Veracruz, tenemos a de Nuevo León la maestra de Yanira Gutiérrez Cárdenas, a Silvia Patricia Solir Ledezma de Jalisco y el maestro Juan Carlos y Lucero González que son de la Ciudad de México. Todos ellos apoyaron en poder analizar los aprendizajes esperados de secundaria. Esperamos ya pues mañana a más tardar el viernes poderlo subir y compartirlo a nivel nacional y que ustedes también lo tengan y puedan compartirlo con sus compañeros y ya tengan destrozados sus aprendizajes esperados y que les ayude en el proceso de planeación. Repitan unas horas a más, subo un formato y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta actividad, espero que cumplan con su tarea, que aquí abajo en los comentarios me pongan cómo quedaría, a lo mejor entre paréntesis ponen las palabras que pondrían de diferente color. Yo les voy a poner corazoncito a aquellos que me estén contestando y los que son de primaria y preescolar hagan el mismo ejercicio, ¿sale? Cuídense mucho, denle like al video, compártanlo y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.